www.feyyaz.tv 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 Al tope, al saldito, al medio, al sondeo. Pagano rojo, ¿eh? Venga, así de la posteta, vamos a chuchón, a chuchón con el porcón. Venga, 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 aguanta, va, vale, venga, levanta, y por ahí también, hay que levantarse, venga, vamos, por ahí no, que mola, la primera no, es la que mola, eh, pruébalo, pruébalo, venga, ganólo, dejo la banda, ganólo, vamos, venga, así, venga, así, venga. Venga, preparados, a la de dos, a la de tres, y a la de tres, vega, sobre otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡El guay del guay! ¡El guay del Paraguay! ¡Esa, venga! ¡Venga, venga! ¡Esa peña de loda! ¡Esta, qué loda! ¡Venga, bote, bote! ¡Venga, bote, bote! ¡Venga, bote, bote! ¡Venga, bote! con todo que se levanta los lados y así poquito por poquito el saldito, el saldito mella así por ahí este saldito mella así por ahí se acabó se terminó mella pinte el juego ¡Gracias!